¿Qué es azúcar glas? Hola, muchas más han escrito y se han preguntado ¿Qué es azúcar glas? El azúcar glas es básicamente un azúcar pulverizada cuando no tenemos el azúcar glas o el azúcar pulverizada podemos hacerlas simple tomamos azúcar y lo vamos a licuar introducimos el azúcar entre las manos en la licuadora empezamos con unos y vemos que la va moliendo lentamente y vamos si vemos como en este caso si vemos como en este caso que solamente está moliendo la parte de arriba y la de abajo no está bien movida lo que vamos a hacer es la podemos mover un poquito o introducimos una cuchara y movemos listo y en cuestiones de nos sale ya el azúcar pulverizada o el azúcar glas como la llaman en unas regiones espero que les haya gustado nos vemos en el azúcar pulverizada y nos vemos en el azúcar pulvera